Un accidente de tránsito se suscitó en la IE de Santa Ana, salvándose milagrosamente las personas que estaban en este negocio que funciona en una choza. Gracias por ver el video. Yo creo que hasta aquí no se ha perdido la vida de nadie, pero eso digo, si no había ese muro ayer, yo no hubiera estado contando eso ni yo ni mi compañera de trabajo. Otra emprendedora del sector coincide con su vecina que la IE de Santa Ana es demasiado peligrosa, ameritando medidas urgentes para evitar más accidentes. El suscitado fue más o menos las 11 de la mañana, pero la urgencia, pues el pedido que haría de mi parte como moradora y conocedora de este lugar de la IE de Santa Ana es que de urgencia se realizaría un rompevelocidades en ese sector y de suma emergencia también lo que se utiliza es semáforo. Porque tanto la velocidad de los conductores también que no vienen llevándose a cabo con precaución de la velocidad que tienen, pues los accidentes se llevan siempre aquí, accidentes, incidentes, pero es cada momento. Tanto como en motos, en carros y todo lo demás. Sería para lo que es el cambio de las calles para que puedan cruzar los habitantes que están aquí y que siempre están visitando esa zona que es bien transitada. Se espera que esta inquietud de la ciudadanía no caiga en oídos sordos. Gracias por ver el video.